Dinamarca, año 963 En el año 963, el guerrero Jotan regresó del campo de batalla. Había ganado la lucha por el poder junto al rey Harold Bluetooth. Los daneses llevaban mucho tiempo creyendo en los antiguos dioses nórdicos. Pero una nueva religión se aproximaba. Has sobrevivido. ¿Por qué llevas un crucifijo? Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Viaje al pasado. El regreso de los vikingos. En la actualidad. En la actualidad. Valdemar. No se preocupe, le prometo que los tendrán. Oye, ¿vendrás esta noche a casa? Claro, seguro. ¿Y tú qué, Valdemar? Todavía no sé si tendré tiempo. No digas charradas. Enróllate. ¡Valdemar! Valdemar. ¡Valdemar! Hola, Shilene. Oye, hermanito. ¿No te hace ilusión? ¿Qué pasa? Estaremos solos los dos en casa cuatro días. Eso suena guay. Sí, así os podréis leer cuentos el uno al otro. Olvídalo. Allí está papá. Hola, papá. Hola, cariño. No necesitas vigilarla. Puede dormir en casa de alguna amiga. Mi hermana no tiene amigas. No me lo creo. Qué tontería. No lo sé. Os llamo, ¿vale? Cuidado con el coche. Me he gastado una fortuna en él, así que ten un poco de cuidado. Lleva a Shilene a dar. Papá. Dámela. Y quédate en casa por la noche. Sabes que tiene mucho miedo a la oscuridad. De acuerdo. Cuidad uno del otro. Nos vemos el lunes. Y no faltéis al colegio. Tranquilo. Espera. Valdemar, creo que he olvidado cerrar el coche. Por favor, ¿podrías comprobarlo? Lo haré. ¡Adiós! ¡Buen viaje! Rasca lo que esté quemado. Me alegro de que estés aquí, porque me daría miedo ver a esa perisola. ¿A dónde vas? A cerrar el coche. No, 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 no. No puedes coger el coche. Iré a por chuchas. No puedes irte. Prometiste que no te irías. Serán diez minutos, ¿vale? ¡No! Ni siquiera tienes carné. ¿Qué? Valdemar. Valdemar, te las vas a cargar. Será una mierda de peli. Estará bien. No la hemos visto. Joder, tío. No me lo creo. ¿Damos un paseo? No puedo. Tengo que ir a cuidar a Chile. ¿Pero qué dices? Un paseo corto. Venga, tío. Chile no te dirá nada. Oh, vale. Pero que sea corto. Así se habla. No, 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 no Hola Chile llamando Una llamada sin respuesta Hola, soy Valde No puedo ponerme ahora, así que deja tu mensaje Valdemar, eres muy malo Tienes que venir a casa, se lo prometiste a mamá No puedo ponerme ahora, así que deja tu mensaje La experiencia de física de mañana Es muy típico de Luis Me da igual, voy a catear de todos modos Eso no lo sabes Sí que lo sé Eh, cuidado, hay obras ¡Ah! ¡Gira! ¡Me cago en tus muertos, Valde! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Estás bien? Sí Sí ¿A qué ha venido lo de poner esas antorchas? Creía que pareciera que había una fiesta. ¿Estás herida? ¿Qué te ha pasado? Nada. Nada. Vete a la cama. ¿Dónde está el coche, Valde? Olvídalo. Si le cuentas algo a papá o a mamá, vas a desear no haber nacido. ¿Te ha quedado claro? ¡Mira! ¿Qué pasa? La idea depende de la existencia de los llamados agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una especie de atajo a otra época. Tiempo y espacio son por definirlo de alguna forma... ¿Qué has dicho? Me costará un ojo de la cara. Señores, si no van a escuchar, será mejor que abandonen la sala. Por supuesto que lo harán. Viajar por el tiempo es posible en teoría. ¿Por qué no se lo dices a tu padre? Porque se volvería loco. No pienso hacerlo. A pesar de que muchos creamos, sin ninguna duda en ello, viajar en el tiempo solo es una cuestión de tecnología avanzada. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sería capaz de construir una máquina del tiempo? Como he dicho, es posible en teoría, pero no en la práctica. Si no hay más preguntas... Muchas gracias. Tenemos media hora en la cafetería. Seguid todo recto y a la derecha. Ha sido una gran conferencia. Muchas gracias. Quizá un poco por encima del nivel de ellos, pero siempre he creído en lo de desafiar a los alumnos, ya sabe. Sí, el entusiasmo siempre es importante. Voy a sacar un refresco. Vale. Estoy pensando seriamente en asistir a un curso de ese profesor ruso, Vilkakov... ¿Vulkakov? Vilkakov, sí. No conozco sus cursos, pero dicen que es bueno. Tal vez le vea a usted, entonces. ¿Valdemar, la cafetería es por allí? Sí, ya voy. Joder. ¿Está usted bien? ¿Por? Su mano, parecía que sí. No, 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 estoy bien. ¿Estás seguro? Me ha parecido que... No, estoy bien. No es nada. Huesos fuertes. ¿Qué es eso? Es algo complicado. Pero, ¿qué es? Lo podríamos llamar un juego de ordenador. ¿Cómo cuál? ¿Padeces alguna enfermedad crónica? Ah, no. ¿Por? Quizá puedas ayudarme. Ven. ¿Para qué usa los ordenadores? Para distintas cosas. Este es para un proyecto. ¿Es un juego de ordenador en 3D? Algo así. Adelante, entra. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Vuelve por el mismo camino. ¿Qué camino? ¡Vuelve por el mismo camino! El rey ha pensado detenidamente en cómo está. El rey siempre está pensando. Es la propiedad del rey. Llamamos Dinamarca a esa propiedad. Sería una ventaja política llamarla así. ¿Una ventaja política? A esto llamo yo política. El emperador alemán será indulgente con quienes profesen su fe en Dios. ¿Así que tu dios es el más fuerte? Demuéstralo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! Bebe esto. Te aliviará el dolor. Harold puede ser convertido. El rey te hace caso. Debes convencerle de que no se le bautice. Si los aneses son convertidos, los alemanes nos dejarán en paz. ¡Nunca, Jotan! Esa herida será tu muerte. Sí. Hay una posibilidad. Un antiguo y muy poderoso hechizo. Ha ido pasando de volva en volva, pero nunca ha sido utilizado. Si lo utilizo en ti, te volverás inmortal. Pero a cambio, deberás prometerme tu lealtad eterna. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. El dios del hombre está roto. El dios del hombre está roto. La sangre de la volva. El poder de la volva. La sangre de la volva. El poder de la volva. El hechizo de la volva transformará todo aquello que se cruce en su camino y lo destruirá para siempre. La sangre de la volva. El poder de la volva. ¿Qué ha pasado? Ni la espada ni el fuego ya harán daño. ¿Qué has hecho? Pero si el crucifijo vuelve a ser unido a Jesús, puedes morir. ¿Me has oído? Vuelve por el mismo camino. Por el mismo camino. ¡Ven aquí, chico! ¡Ven aquí! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, muchacho! ¡Armale la cabeza, mi aserido! ¡Abre la puerta, muchacho! ¡Abre la puerta, muchacho! ¿Cómo puede estar aquí, Yeye? Es algo complicado. Verás, podría decirse que es una especie de máquina del tiempo. La acabo de terminar, pero cuando la probé, no funcionaba. Creo que ya lo sé. Ahora, Kaigo, no se puede regresar a la época en la que viviste. ¿Es usted el de la choza? Sé que parece una locura, pero... Nací en el año 936. No le creo. Quiero salir. La mujer. Déjeme salir, abra la puerta. ¿La viste? La volva. ¿Has visto lo que hacía? Me echó una maldición. Me hizo invulnerable y también inmortal. No he envejecido desde entonces. ¡Sáqueme de aquí! Espera, tienes que ayudarme. Conservo esto desde entonces. Llevo más de mil años soñando con regresar y ayer el crucifijo. Cuando Jesús y el crucifijo vuelvan a estar unidos, se romperá la maldición. Entonces podré envejecer. Y llevar una vida normal. ¡Abra la puerta! ¡Quiero salir! ¡Abra la maldita puerta! ¡Ve una vez! ¿Qué quieres? ¿Dinero? Solo tienes que volver y coger el crucifijo. Una vez me oyes. ¡Una vez! Una vez y te pagaré bien. Olvídalo. ¿Lo has pasado bien? ¿Qué? En la conferencia. Bien. ¿Has conocido a algún físico? He conocido a un hombre que ha vivido mil años. ¿Qué? Y volví a la época de los vikingos. ¿Por qué eres tan mentiroso? Es cierto. ¿Me intereso por ti y me contestas con tonterías? ¿Por qué no me cuentas lo que haces? Nunca me cuentas nada de lo que haces. Soy tu hermana pequeña. Yo siempre te cuento lo que hago. Shile, tú solo lees libros. Tal vez haga más cosas. Sí, ya. Siete de diamantes. Lo he estado mirando y, sinceramente, tiene muy mala pinta. Está destrozado. ¿Puede estar listo el lunes? Te costará caro. Hola, papá. Sí, he estado en el Insti. Nos lo estamos pasando genial. ¿Hola? Hay mala conexión, papá. Adiós. ¿A quién le toca apostar? Si papá no puede enterarse, entonces serán 70.000 coronas. ¿70.000 coronas? Harold, primero, un retrato imaginario. Vaya, ¿buscas algo en la enciclopedia? No, nada. ¿Tienes tus cosas? Sí. ¿Tienes tu bañador? ¿Para qué? Porque vamos a nadar, lo prometiste. No puedo, tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Olvídalo. ¿Qué? ¿Dotalidad? Departamento de Física, Universidad de Copenhague. ¿Cuánto me pagará? ¿Lo harás? ¿Lo traerás? ¿Cuánto me pagará? 50.000. Necesito 100.000. Tendrás 100.000 cuando me des el Crucifijo. ¿Recuerdas cómo es? ¿Se parece a este? ¿La vuelvas a lograr? Sí, tienes que encontrarla. No puedes viajar con esa ropa. Pero qué peste. Supongo que no la ha lavado desde hace mil años. ¿Acaso quieres que te descubran? Destino 13 del 9 del año 963. ¿Esto va por dentro o por fuera? Por fuera. No, esto va encima de eso. ¿Por qué ahora se hace llamar Benedict? Jotan era un hombre pagano, así que lo cambié. He tenido tres o cuatro nombres desde entonces. Vale, escucha. Aquella noche la volva asistió a la celebración de la victoria de Harold. Tienes que encontrarla antes de que abandone la ciudad. ¿Entendido? Abriré el agujero de gusano otra vez dentro de una hora. Solo estará abierto un minuto, así que no te retrasas. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué hace esto aquí? Nada. ¿Esto significa que ayer me dijiste la verdad? ¿Estamos en la era vikinga? Mierda. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, tú te quedas aquí. No, voy contigo. Ni hablar. ¿Acaso tienes un plan? Vale, pero no hables y haz lo que yo te diga, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen aquí los hiervos? ¡Moveos! ¡A trabajar! ¡Vamos! Aquí tienes. Es Benedicto. Ese no es su nombre ahora. Aquí se llama Jotun. Increíble. Creo que aquel audio es para el Bluetooth. ¿Dónde está la vuelva? No está aquí. ¡Eso es lo que me gusta! ¡No me gusta! ¡Sorba eso! ¡Sorba eso! ¡Cállame, bebé! ¡Cállame! ¡Cállame, bebé! La volva ha predicho que será un varón. Se llamará Swain. ¿Un varón? Sí. ¿Sí? La volva siempre dice al rey lo que el rey quiere hoy. Pues toma eso como una lección, Popo. Creo que el rey solo debería escuchar a Dios. ¡Ya basta! He sido muy paciente contigo, Popo. Dejando que te alojes en mi castillo, comas mi comida y despotriques. Pero yo aún necesito pruebas de que el nuevo dios es mejor que todos nuestros dioses. ¿Y qué quiere el rey que haga? La prueba del fuego. Si puedes agarrar esto sin quemarte, creeré ciegamente en el poder de tu dios y te perdonaré la vida. Esperad. Si queréis pruebas, cualquier cristiano sirve. Bien. Entonces hazlo tú. Más vale que reces, fraile. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven que nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es suficiente. No sé. Hermano. Dios protege a todo su rebaño. ¿Os ha bastado la prueba? ¿Tú qué opinas, Jotan? Tú sabes de política. ¿Debería tu rey ser bautizado? Jotan. Recuerda lo que hice por ti. Sí, todos sabemos lo que hiciste por él. Si ahora el fuego no te quema, no es gracias a tu dios. Sino a mí. Respóndeme, Jotan. ¿Los daneses y su rey deben ser convertidos? Ya habéis comprobado. ¡Silencio! ¡Jotan! ¡Jotan! Ahora Dinamarca tiene un rey. Y debería ser convertido para que podamos vivir en paz. Es una respuesta sincera. Por la mañana, el rey de Dinamarca será bautizado y también todos vosotros. Yo te maldigo, Harold. A ti y a todos tus descendientes. Vigila tu lengua, bruja. Tendrás un hijo, lo he visto. Pero ese hijo se volverá contra su propio padre. ¡Sacadla! ¡Llevaosla de aquí! ¡Tu hijo será tu muerte! ¡Tu hijo será tu muerte! ¡Tu hijo será tu muerte! ¿Qué es esto? ¡Es mío! ¡Soltadla! Ya no te necesitamos. ¡Vete! ¿Dónde está el crucifijo? El crucifijo de Benedict, Jotan, te lo dio. Lo necesita. ¡Quítate de mi camino! Jotan... ...la volva. Mátala. Tu rey te ha dado una orden. ¡Obedézle! Solo te pido que me des el crucifijo. No lo tengo. ¿Quién lo tiene? Mierda. Yo le amaba. Díselo. ¡Sírveme! Si voy a ser cristiano, debería llevar eso. ¡He dicho que me lo des! ¿Harold te ha enviado a matarme? Entonces hazlo. Me salvaste la vida. No puedo hacerlo. No. No puedes. Para ti la vida eterna no será una bendición. Márchate de aquí. No quiero volver a verte. Lo harás. Pero cuando yo quiera. ¡No! Lo siento. Lo he intentado. ¿Y tú quién eres? Es Shile. Mi hermana pequeña. ¿Ha sido culpa suya? No, no. La Volva me dijo que ella no tenía el crucifijo. ¿Eso es lo que teníamos que hacer? ¿Buscar el crucifijo? Sí. Lo llevaba el rey en el cuello. ¿Harold lo cogió? Podría estar en cualquier parte. Nunca volví a ver a Harold o a la Volva. Nunca lo encontraré. Estaba colada por usted. Creo que quiere estar sola. Yo no lo creo. ¿De verdad eres invulnerable? ¿De verdad eres invulnerable? Suena bastante raro. Ni la espada ni el fuego. Entonces, aunque quisieras cortarte la cabeza, ¿no podrías? Soy físico y no puedo explicarlo. Contradice las leyes de la naturaleza. Entonces, si volvemos a unir el crucifijo con la figura de Jesús, la maldición se romperá y tú morirás. Sí, pero antes quiero vivir. Y envejecer como cualquier persona. ¿Y no es guay ser siempre joven? Si vives eternamente, pierdes a tus seres queridos. Todos mueren. El inmortal sobrevive a todos. Solo. ¿Y nadie nota que no envejeces? No permanezco en un lugar más de seis o siete años. Es una vida sin amor. Sin amigos. Lo entiendo muy bien. Sobre todo... ...lo de no tener amigos. ¿Seguro que no has vuelto a ver el crucifijo? ¿Chile? Vamos. Ya voy. Esperad. Sí he visto el crucifijo. ¿Dónde? En la Edad Media. En Roskill en 1157. Lo llevaba el tataranito de Harold Valdemar el Grande. La máquina estará lista mañana si queréis hacerlo. Bueno, lo haréis. Valdemar primero el Grande. Mañana, cuando vayamos a la Edad Media, podríamos... ¡Chile, tú no vas a ir! Pero quiero ayudar a Benedict. Ya, olvídalo. Es muy peligroso. Un Bluetooth permite la transferencia de archivos sin cable. Se llamó así en honor a Harold Bluetooth porque era un gran comunicador. Mira el logotipo. Lleva las runas H y B una encima de otra. Te enviaré algo. Si mañana no me dejas ir contigo, mamá y papá recibirán esta foto en Londres. ¿Te gustan los globos aerostáticos? Sí, eso haría ser mi pasatiempo. ¿Por qué haces esto? Para ayudarte y porque Valdemar necesita el dinero. Destrozó el coche de nuestros padres y vuelven a casa mañana. No. ¿Ibas en el coche? No. Nunca me deja ir con él. Encontraremos el crucifijo. Dios. ¿Qué incordio es esto? Bueno, vamos allá. Dile a rey Valdemar que tenéis muchos más, pero que necesitáis el crucifijo como parte de la garantía. Da un banquete por la paz en el castillo. Con esta ropa no tendréis problemas. ¿Tú borras guay? No, cállate. Tenéis una hora antes de que vuelva a abrir el agujero de gusano. ¡Una hora! Roskín, año 1157. El verano de 1157 podría haber sido beneficioso para Dinamarca. El país era rico, pero había una lucha por el poder. Es increíble. Sí. Tres hombres querían ser rey. Swain, Canuto y Valdemar. Al final acordaron dividirse el país entre ellos. Para festejarlo, se reunieron en un banquete por la paz en Roskilde. ¡Oh, mierda! Sí, de caballo. Odio los caballos. Déjame. ¿Qué has dicho, muchacho? Disculpadle, señor. Mi hermano es muy torpe. Pues que vaya con cuidado. Un caballero templario. Un auténtico templario en Roskilde. Es increíble. Sí. ¿Crees que ese será el rey Valdemar? Ese es el crucifijo de Benedict. Entonces es Valdemar. Ven, vamos al castillo. Sí. ¿Tenían miedo de algo para vivir así? Sí. ¿De qué les mataron? Es muy extraño. No hay ningún guardia. No parece que sea una fiesta. El de pelo oscuro debe ser Swain. Y el de en medio debe ser Canuto. ¿Quién está junto a Valdemar? Es Absalón, el hermanastro de Valdemar. Mira, han dejado las espadas. Claro, es un banquete por la paz. ¿Qué os trae aquí? Vengo a hablar con el rey. ¿Quiere hablar con el rey? Dile que vuelva mañana. ¿Quiere hablar con el otro? ¿Sí? No, el tercero, Valdemar. Yo soy el rey. No, solo de Scania, no del resto del país. Pueblerino. Esto no me gusta. Bien, ¿qué quieres? Nuestro padre nos ha enviado para deciros que apoyamos al único auténtico heredero al trono. Y como muestra de buena voluntad, os traemos esto. Valdemar. A cambio, quiere que nos entreguéis el crucifijo. El que lleváis bajo la camisa. ¿A qué familia pertenecéis? A los vida. A los vida. Sí, los vida. Consideraré vuestra propuesta, pero tendrás que corregir tus modales. Absalom, volvamos a la mesa. Chachi, ¿qué hacemos ahora? Mierda, vamos. Es ella, la vuelva. No está muerta. No lo parece. ¿Qué hacemos? No lo sé. El agujero de gusano se abrirá en 20 minutos. Podríamos correr hacia él, cogerle el crucifijo y largarnos. Genial. ¿Sabes lo que hacían a los ladrones en la Edad Media? ¿Tienes una idea mejor? ¿A dónde vas, Wayne? No lo sé. A Amear. Mierda, me ha reconocido de ayer. Para ella han pasado 200 años, tonto. Vamos. Finge estar cocinando. Tú, eras el siervo de Harol. Dime cómo puedes estar aquí y en el castillo de Harol hace 200 años. Contéstame. Jotan me ha enviado. Está buscando su crucifijo. ¿Por qué cree que lo hallarás aquí en Roskill? ¿Dónde está el crucifijo? Solo hay un rey de Dinamarca. ¿Esto es obra tuya? No. ¿Qué es lo que queréis? Larga vida al rey Swain. ¡Traidores! ¡Sois unos traidores! ¡Manguete por la paz! ¡Os ordeno que debongáis las armas! ¡Manguete por la paz! ¡Manguete! ¡Aprisa! ¡Cajadlos y matadlos! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde están estos gusanos? Chile, apártate de la ventana Gracias por salvarme la vida No hay de qué Una recompensa del rey Preferimos que nos dé el crucifijo ¡Qué descaro tiene! No puedo daros mi crucifijo, lleva en mi familia mucho tiempo Vámonos de aquí Necesitamos el crucifijo No, pídeme otra cosa Aquí estás Un rey herido, un muchacho y una niña Demasiado fácil ¡Mierda! El agujero de gusano ¿Quién es mi misterioso salvador? Valdemar Toma el dinero, compra un ejército y destrona a Swain Lo haré ¿Estás seguro de que era la volva? Segurísimo Es imposible Cuando pronunció el hechizo debió quedar atrapada Ella también es inmortal Me reconoció en el castillo No me sorprende, siempre tuvo buena memoria Sigue cabreada después de 200 años Seguro que fue idea suya matar a Canuto y a Valdemar ¿Qué ocurre? Nada La vuelva obligó a Valdemar a decirle que nos habías enviado Quiere el crucifijo, no hay ninguna duda Está loca, tío ¿Qué tienes ahí? No es nada Está sangrando ¿Fuiste caballero templario durante mucho tiempo? Se te daba muy bien montar Yo no sé montar ¿Me enseñarías? No Te hemos puesto 11 puntos Es superficial, pero debes descansar, ¿vale? ¿Cómo te has herido? Estábamos en una fiesta medieval Tropezó y cayó sobre una ballesta Es tonto Está bien, hay que ponerle la antitetánica Voy a buscarla, enseguida vuelvo, ¿vale? Sí ¿Por qué ayudaste a Valdemar? Pensaba que sería un buen rey ¿Y no lo fue? Sí, venció y se convirtió en único rey Era un buen hombre Pero luego todo se vino abajo Se acabó, no puedo arriesgar más vuestras vidas No podemos abandonar así Es muy peligroso Pero podemos encontrarlo y... Silvia, tienes razón Toma Pero no he traído el crucifijo No, pero te lo has ganado Buena suerte ¿Nunca volveremos a verte? Conmigo siempre es así Ya lo sabes ¿Qué tal un par de reinas? ¿Por qué no? Y un rey también ¿Qué te parece? ¿Aún no han empezado? Tiene que estar listo mañana Oh, eso será difícil Dijo que podría hacerlo Sí, pero hemos tenido mucho curro Ya sabes, chico Y tendríamos que trabajar toda la noche Pues háganlo La leona trae a casa comida para los cachorros y... No es precisamente famoso por... No puedo Ya lo sabes Hace más de dos años que comenzó No podemos abandonar ¿Qué pasará con Benedict? ¿Es que no te preocupa? La inauguración ha sido llevada a cabo De una forma muy cuidadosa Es porque ya tienes tu dinero La inauguración se celebrará mañana en el castillo Y contará con la asistencia de la reina Además de una nutrida representación del gobierno Evidentemente, el acto... Olvídalo, es muy peligroso Como todos ustedes sabrán El castillo se encontraba en un estado realmente lamentable Desde hace bastante... Lunes Llegan mamá y papá Buenos días Shile Después de clase ¿Quieres que vayamos a la... Hola Hola, Shile ¿Qué libros quieres esta vez? Quiero Valdemar y sus grandes descendientes Valdemar el victorioso Canuto Cristóbal I Erico IV Plopening No tan rápido, no tan rápido ¿Puede repetirlo, por favor? Y despacio, Shile Erico IV Plopening Valdemar el victorioso Aquí tiene No puedes contar con las leyes de la naturaleza ¿Algún físico ha dicho eso? Sí, Benedict ¿Has hablado con él? Sí, estuvimos hablando ¿Y te dijo que no hay que contar con las leyes de la naturaleza? Sí Oye, Valdemar Si sigues así, no sé Voy a tener que... ¿Qué? Pues catearé física ¿Qué se le va a hacer? Hasta luego Adiós Chile Es nuestro último día solos Y aún es pronto para recoger el coche Así que, si quieres, podemos hacer algo ¿Chile? Historia de Dinamarca Sí, sí, ya he tomado la decisión Estoy seguro No, por eso no te preocupes Chile ha desaparecido Compraré el billete de avión y luego le llamaré Sí, ya se me ocurrirá Chile ha desaparecido Sí, es lo mismo Pero... No sé dónde está ¿Qué te pasa? Chile Tenía este libro Dice algo sobre un rey y un crucifijo Luego te llamo, George ¿Qué estás diciendo? Tal vez ha regresado ¿Con la máquina del tiempo? Sí No sabe cómo funciona Es muy lista Destino año 1286 Se ha usado hace media hora Te lo dije ¿A dónde ha ido? Finderup Año 1286 Está en Finderup Es Erico ¿Qué Erico? Erico Clipping El bisnieto de Valdemar el Grande Es muy peligroso No es nada comparado a lo de ayer Gente matándose entre sí en un banquete por la paz Sí, ya... Tengo que ir a buscar a Chile Prometí cuidar de ella Tienes que buscar un granero en el páramo El rey dormirá allí esta noche Encuentra a tu hermana Pero no arriesgues Nada En 1286 La oscuridad había caído sobre Dinamarca Las luchas por el trono llevaban ya muchos años El rey Erico Clipping Tenía muchos enemigos ¿Chile? Vamos, sal de ahí Te he visto ¿Cómo se te ha ocurrido? No puedes escaparte así Puedes decir lo que quieras Ya no soy una niña Chile, tienes miedo a la oscuridad ¿Me llamas cobarde? Claro que sí Si supieras lo que va a pasar No me llamarías cobarde Ya, lo que tú digas Eres tú el cobarde No quieres decirle a papá Que le destrozaste el coche Vamos La cosecha ha vuelto a fallar El crucifijo Este granero es la prueba La pruna será por mi culpa Nadie culpa al rey ¿Y a quién culparán si no al rey? Una cosecha escasa es voluntad de Dios Muchos poderosos no confían en mí Quieren librarse de mí Ese talérico es un yorica Cs 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 Hola. ¿Te acuerdas de mí? Luis. Profesora de física. ¿Les estás diciendo a mis alumnos que no se puede contar con las leyes de la naturaleza? ¿Te refieres a Valdemar? Creo que has estado hablando con él. Oye, ¿de qué va esto? ¿Crees que podrías ayudarle? Yo no logro llegar a él. Es una pena porque no es estúpido. Solo algo perezoso. Mejor dicho, un poco vago. Qué interesante. Si prometo ayudar a Valdemar, ¿te marcharás? ¿Tu familia te está esperando? No, no tengo familia. Esperemos cinco minutos más. No, sería demasiado tarde. ¿Qué? Nada. Vale, pero lo haré yo. No. ¿Qué ocurre? Dinamarca necesita un nuevo rey. ¿Tú qué haces esto, Ran? Reyerico, tu hora ha llegado. Póstrate y reza por última vez. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Reyes de Dinamarca. ¿Érico Glipin? ¿Estás interesado en los reyes? He conocido algunos. Oh, vale. En el diario de hoy dicen algo sobre la reina. Irá a una inauguración en el Parque de los Ciervos. El castillo de allí ha sido restaurado. Mira. Tus treinta piezas de oro. No toques a esa cruz. No robamos a los muertos. Vamos, salid todos. ¿Quién es ella? Ahí dice que es la arquitecta. Se parece a alguien que conocí. ¿Una exnovia, quizá? Sí. Bueno. Me marcho. Sí. Adiós. Coge el crucifijo. No, está muerto. Pero tú sabías qué pasaría. Podían habernos matado. Pero no ha sido así. Sile, ¿qué habrían dicho mamá y papá si te hubieran matado hace 700 años? Coge el crucifijo para que podamos volver. Rey Erico. Antes de conocerte a ti y a tu bisabuelo, no sabía que los reyes eran personas normales. Pueden ser miedosos y valientes. Creo que tú fuiste muy valiente. Sé que suena raro, pero soy del futuro. Es algo difícil de explicar. Una de tus descendientes será reina dentro de cientos de años. Se llama Margarita. Perdóname por coger esto, pero ya no lo necesitas. Hay otra persona que lo necesita mucho más que tú. Olvídalo. Es mío. Jotan quiere volver a unir el crucifijo con Jesús para poder envejecer y poder morir. Has dicho que eres del futuro. Debe de ser un hechizo poderoso. ¿Qué recibirás a cambio? Un amigo. Pobre niña. Él también te ha obsesionado. Dime, ¿de qué parte del futuro vienes? Da igual. Tu viaje acaba aquí. ¡Vale, a ver! ¡Corre, vamos! ¡Cierra la puerta! ¡Jotan! ¡Nunca tendrá al crucifijo! ¡Nunca tendrá al crucifijo! ¡Nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siren, nunca vuelvas a hacerlo! ¿Entiendes? Lo he hecho por ti. Mocosa, ¿y el crucifijo? La polva estaba allí. Ella lo cogió. Sabe que somos del futuro. Me oyó decirlo. Lo importante es que estéis aquí. Tengo algo que enseñaros. He hecho unas llamadas. Es arquitecta. Ha dirigido y elaborado el proyecto de restauración del castillo. ¿Acaso importa? No puedes irte sin más. Sabes que tengo que recoger el coche. Mamá y papá llegarán a casa dentro de tres horas. ¿Estás diciendo que eso es lo único que te importa? Chile, llevo 11 puntos, ¿recuerdas? He ido al siglo XIII a salvarte el trasero. No puedes pedirme más. Me marcho. Tu hermano tiene razón. Haga lo que haga la polva. Es peligrosa. Pero tiene el crucifijo. Chile, esto debe acabar ahora. Es muy peligrosa. ¿Vale? Vale. Te dije que volveríamos a verlos. Tu emisaria dijo que pertenecía al futuro cuando Margarita fuera reina. Un hábito horrible, pero podemos soportarlo. ¿Verdad, Jotan? Aunque ese ya no es tu nombre. He tenido muchísimas dificultades para poder encontrarte. Si no hubieras llamado a mi trabajo, tal vez nunca te habría localizado. ¿Dónde está el crucifijo? Lo he escondido. Yo no estoy harta de la vida eterna, como tú. No se te ocurra hacer daño a los niños. Tranquilo, no tengo nada que saldar con ellos. Contigo sí, en cambio. Te salvé la vida y me apuñalaste por la espalda. Hice lo correcto, así que deberías perdonarme a mí también por todo nuestro pasado. El perdón... es para los cristianos y los débiles. A diferencia de ti, no soy ninguna de esas cosas. Hacíamos una gran pareja. Tu traición me ha enseñado que debo confiar solo en mí. Ni espada ni fuego. La fascinación nunca desaparece. ¿Verdad? Chile llamando. Chile llamando. Dime. ¿Qué? Olvídalo, aún no tengo el coche. ¿Que sabes dónde está el crucifijo? Me da igual. Bueno, vale. Pero si hago esto, no me pidas nada más. Bien, ya lo tienes. Ha quedado bien. Lo mío me ha costado. ¿Querrá decir a mí? Ve derechito a casa. Sí, descuide. Vamos al parque de los ciervos. Rápido. Ahora no. No tengo tiempo de explicártelo. Coge la figura. Venga, vamos. Vale, vale. Un momento. Conduzco yo. ¿Por qué? Tengo que ir desde 1907. Tranquil. No, 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 no. Agá, oscite. Esperad. Agá, oscite. Agafa. Agá, oscite. Agá, oscite. Agá, oscite. Damos la bienvenida a su majestad, la presidenta, y a miembros del gobierno a la tan esperada inauguración del viejo palacio del Parque de los Ciervos tras su esperada restauración. Una renovación que podemos agradecer a la arquitecta Vera Rand. Gracias, señoras y señores. He visto el cruce fijo. ¿Dónde? Allí, en la ventana de arriba. Tenemos que entrar. Hay guardias por todas partes. ¿Veis algo? Allí. ¿Qué? Prohibido el paso. ¡Eh! ¿Qué está haciendo? Eh, nada. Está prohibida la entrada. Perdón, no lo he visto. Vaya por la otra parte. Sí, eso haré. Ha sido un gran desafío. Podemos reemplazarlo por este. ¿Qué es eso? Podemos reemplazarlo por este. Oh, muy lista. Siempre es un honor profetizar para un descendiente de Harold Bluetooth. Quiero decir, es un honor trabajar para una... No, nos ha visto. No tenemos tiempo. Vamos. Estoy muy contenta de que no haya habido que... ...posponer... Gracias, Vera Reiner. Shh, shh, shh. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Hola. Hola. 어나. ¡Vamos, corre! ¿Qué ocurre? ¿Tenéis el crucifijo? Sí, pero ella viene detrás. Coge la figura de Jesús. ¡Corred! ¡Chocan, abre la puerta! ¡Chocan! Amigo, ya basta. Solo echaba un vistazo. ¿Qué? Solo... Su nombre, por favor. Hola. ¿Cómo se llama? Sí, Benedict Fredersen. Benedict Fredersen. ¿Fecha de nacimiento? 10 de diciembre de 1967. 1967. ¡Corre, Valdemar! ¡Pis a fondo! ¡Deprisa! ¡Ya voy! ¡Desmonte! ¡Ahora! ¿Qué? Lárguese de aquí. Muy bien. ¡Vamos, Valdemar! ¡Más deprisa! ¡Ahí viene! ¡Dame la cruz! ¡Espera! ¡Estoy conduciendo! ¡Es importante! ¡Dame la cruz! ¡La tenemos encima! ¡Nos cogerá! ¡Saca el crucifijo de tu bolsillo! ¡Es que no me oyes! ¡Tienes que darme el crucifijo! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Valdemar! ¿Qué haces? ¡No cuidaron! ¡Sinas tonto! Dame el crucifijo auténtico. ¡Dame el auténtico! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Muy bien! Dame el crucifijo. ¡Vamos! Claro, enseguida. ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡¿Qué haces?! ¡Recógelo, niña! Gracias. Ahora quedaos ahí quietecitos y callados durante un buen rato. Te lo ruego. Nunca lo tendrás, Jotan. ¡Nunca! ¡No! ¡No, Benedict! ¡Para! Tenemos el auténtico. ¡Mierda! Creí que no lo entenderías. Claro que sí. ¿Crees que podemos hacerlo? Sí. ¿Crees que ha funcionado? ¡Qué raro! Es muy raro. Siempre funciona. En fin. Vamos a probar otra vez. No. No. ¿Estaremos en casa en media hora? ¿Qué? No, lo dudo mucho. A ver. ¿No necesitará aceite? Sí. Seguramente será eso. Bien. Vamos a ver. Ya está. Funciona. Lo que yo decía. Mierda. Vale, ahí vienen. Nos estabais esperando. Cuánto me alegra veros. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Ha ido todo bien? Sí, sí. Sí. Os veo muy bien. Ha ido bien el viaje. Ha sido estupendo, ¿verdad? Sí, todo ha ido muy bien. ¿No ha pasado nada? No. ¿Has cuidado de tu hermana? Seguro que sí. Bien hecho. Sabía que podíamos confiar en ti. ¿Qué es eso? ¿Qué le ha pasado al coche? No puedo creerlo. Papá, es difícil de explicar. Pues tendrás que hacerlo. He sido yo. ¿Qué? Yo que con mi bicicleta, lo siento. Lo siento. Tranquilo, solo es un arañazo. Sí, pero habrá que cambiar todo el guardabarros. El seguro lo pagará. No lo ha hecho a propósito. Cariño. No. No fue Chile. Yo le hice el arañazo. ¿Fuiste tú? Sí. He dicho que arañé el coche con mi bici, pero gracias por dar la cara por mí. ¿A quién llamas? Al instituto. Departamento de física, dígame. Hola, ¿puedo hablar con Benedict Frederiksen? Lo siento, ha dimitido. Acaba de entregar las llaves y el móvil. ¿Qué? Consiguió una plaza en una universidad estadounidense, así que no puedo ayudarla. Vale. Gracias. Benedict ha dimitido y se va a trabajar a América. ¿Qué? 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 Chile. Creo que estuviste genial cuando cambiaste los crucifijos. Y con una pistola apuntándote. No creía que fueras tan valiente. Eres la hermana más valiente que jamás he tenido. Soy la única hermana que tendrás jamás, Valdemar. Sí. 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 Hola. Hola. Lo siento, voy al aeropuerto. Espera un momento. Me preguntaba si... 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 si te apetecería tomar un café. Lo siento, pero no puedo. ¿Es porque soy mayor que tú? Créeme, no eres mayor que yo. Adiós. Lo siento. Lo siento muchísimo. Duele. Ya. Duele. Duele muchísimo. Sí, pero no... Me he quemado. Mira. Duele, duele muchísimo. Duele un montón. Duele, duele. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. ¡Me voy a morir! ¡Margiel! A Santiago, Chile. ¿Un billete a Santiago de Chile? Sí, por favor. ¿Lo quiere de ida o de ida y vuelta? De ida. Me quedaré un tiempo. Tres días después. Ha sido divertido. Podríamos hacerlo más veces. Salvo por ese socorrista que está loco. ¡Mantengan la distancia o tendrán que salir del agua! Sí. Vaya, es enorme. Y que lo digas. Sí. ¡Tachán! ¿Queréis dar un paseo? ¡Sí! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! No hay de qué. Solo me aseguraba. Sí, claro. ¿Ya eres mortal? Ya soy mortal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Meteos dentro! ¡Cuidado con la cabeza! ¿Listos? Sí. Tengo un examen de física. Te ayudaré, te lo prometo. ¿Listos? ¡Sí! ¡Te damos gas! ¡Agarráos! ¡Vamos a despegar! ¡Allá vamos! ¡Ahora agarráos! ¡Esto es de cosquillas! ¡Estamos subiendo! ¡Claro que sí, señorita! ¡Claro que sí! ¡Y allí está el instituto! ¿Queréis ir al parque de atracciones? ¿Al parque de atracciones? ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Pues allá vamos! Veréis que bien nos lo pasaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!